Rachel Díaz le da un toque diferente a su árbol de Navidad. Ha renovado su vida y la ha llenado de hábitos constructivos para ella, su carrera y su crecimiento personal. Rachel Díaz vive una etapa cargada de inspiración que también se ha reflejado en su arbolito de Navidad. La empresaria ha compartido con sus casi dos millones de seguidores cómo luce el que ella y su esposo Carlos Cancel. El resultado ha tenido todo tipo de reacciones por marcar la diferencia y salirse de los diseños tradicionales a lo que uno está acostumbrado. Rachel le dio luz, chispa y elementos alternativos que lo hacen muy original. La conductora acabó con el misterio y lo enseñó encantada. Llegó la Navidad a nuestro hogar, eres como yo que te gusta tener el arbolito liso para el día de acción de gracias, preguntó. Se trata de un árbol en tonalidades plateadas y con el blanco como protagonista. Además se le suman anexos por la parte lateral y superior que le dan un toque moderno y muy futurista además de alegre. Lo más bonito de todo es que como ha venido ocurriendo en los últimos cuatro años, es un diseño de la empresa del fallecido creador venezolano Alexander Sánchez a quien les unía un gran cariño. Sabemos que desde el cielo ve el trabajo que están haciendo con el equipo con satisfacción y amor, escribió recordando al artífice de este adorno estrella en la Navidad. ¿Pero qué opinas tú de su árbol? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. y y i Gracias por ver el video.